La Administración Municipal de Caucasia dio inicio a la socialización y ejecución del proyecto que busca mejorar las condiciones de vida de más de 5.000 familias a través de la intervención del Caño San Miguel. Como una de las obras más importantes debido a su alcance e impacto en la comunidad, considera la Administración Municipal la intervención que empezará a ejecutarse en el Caño San Miguel y a través de la cual se mitigarán los efectos negativos en la población que durante mucho tiempo ha sido afectada. Hoy ya la Administración Municipal va a hacer una intervención importantísima por el valor de casi 7.000 millones de pesos para mitigar todo lo correspondiente al saneamiento básico y el tema de las inundaciones. Es una obra de mucho alcance para el propósito de mejorar la calidad de vida de toda esta comunidad. Para las obras de intervención de este tramo del Caño, proceso que ya fue socializado con la comunidad, se hizo necesaria la compra y reubicación de varias viviendas por el trayecto del canal. Fue por el orden de casi 14 a 15 viviendas que tuvimos que comprar y reubicar para poder, por donde va a pasar el Boscolver. Es una inversión de casi 7.000 millones de pesos, equivalente a casi un kilómetro de intervención. Vamos a intervenir el sector de los Córdobas con tubería grandísima y se va a seguir la tercera etapa del Boscolver para guiarlo hacia el Caño del río Cauca. De momento en el lugar ya ha sido descargada la tubería con la que se trabajará en la canalización de este caño y se han dispuesto de las especificaciones técnicas necesarias para el adecuado funcionamiento de la obra. En Boscolver, donde va a haber sesiones aproximadamente de 4 a 5 metros, por una altura de 1.5, dos tuberías mellizas de 39 pulgadas, por donde van a transportar los fluidos líquidos, lo que viene en la parte de aguayuvias y van a ser mixto. Según la Administración Municipal, las personas que desalojaron sus viviendas ya fueron reubicadas satisfactoriamente.